Guía completa de Chen en medallas bajas, versión 7.33b Chen ha pasado por muchos cambios desde anteriores versiones, siendo de muy OP a una caca de soporte y estar entre los héroes menos jugados por no decir que celebre menos jugado de Dota 2 A decir verdad, es más probable que encuentres un PUBG HC que un Chen soporte Esto radica mucho al miedo de que la complejidad que se cree es elevada en este héroe y nada es más lejos de la realidad Bueno, depende de cada quien también Comenzaremos con algo que te servirá para Chen como para otros héroes Lo primero es tener una tecla para seleccionar todas las unidades y otra para hacer el cambio a la siguiente unidad Segundo, las habilidades de Chen La primera habilidad es Penitencia Penitencia logra que el objetivo enemigo se ralentice en movimiento y sobre todo y más importante toda unidad de título ataque tiene un bonus de velocidad de ataque Esta es la segunda habilidad más importante de Chen ya que Chen es un héroe de soporte Lanzar esto sobre un enemigo que está siendo focalizado es hacer que todo tu equipo tenga una ventaja exponencial sobre el enemigo Este hechizo fue nerfeado varias veces Antes incluso era de 120 de velocidad de ataque ahora lo bajaron hasta 80 Pobrecita mi Chencito La segunda habilidad es Persecución Sagrada Esta habilidad es insignia de Chen y ha sido la más importante Sin embargo con esta actualización ahora esta habilidad es incluso mejor Ya que aparte de tomar posesión del creep en cuestión también ganaremos el oro como si lo hubiéramos matado El creep en cuestión ganará velocidad de movimiento, aumento de ataque y si es que su vida es menor al rango establecido por esta habilidad Tendrá un mínimo como la habilidad lo mande O sea si la vida del creep tiene como 500 con Persecución Sagrada a nivel 4 su vida mínima sería de 1000 Con un talento de Chen este mínimo puede incrementarse hasta 1200 siendo un creep de 2200 de vida Bastante potente la verdad ¿no? La tercera habilidad es Favor Divino Es una obra de mierda que considerablemente es el único talón de Aquiles de Chen Que sea lo último que le subirías a este héroe Aunque la única forma que veo más factible este aura Es si tu compañero es alguien que está más focalizado en daño mágico Y aparte solamente esté focalizado en farmeado Si te toca en esa situación sí creo que valdría la pena subir la pasiva Ya que estarías de pasivo como un aura con piernas Su ultimate es Mano de Dios Un hechizo global que cura a todos los aliados y les da regeneración de vida por un lapso de tiempo Muy bien, tercera parte ¿Cómo comenzar en la partida? Chen es si ser un héroe de pollo Si quieres ir de manera pacífica juega lo de 5 Si quieres ser agresivo juega lo de 4 En ambos casos Persecución Sagrada debe ser siempre la habilidad que mejores desde el inicio Y cuando se habiliten los fragmentos comprarlo Ni bien se habiliten El fragmento de Chen no solo te permitirá ahora poder arte de creeps ancestrales Dependiendo el nivel de tu ultimate También hará que todos estos suban un nivel de habilidad Por si no has leído las actualizaciones de la última versión Ahora los creeps neutrales aumentan sus habilidades dependiendo del tiempo de la partida Ya tocaremos este tema más adelante El segundo poder que debes subir es Penitencia Persecución Sagrada más los creeps que tendrás bajo tu control le da una presión abismal sobre los oponentes Que más estarán preocupados por tratar de quitarse tus creeps que estar pendientes en el farmeo o atacar a tu hc o otro core Favor divino será al último Lo primordial será Persuasión Sagrada y Penitencia Tercero subele talentos y el ultimate La guía de objetos Una piedra de la plaga, un tango, una ramita, dos centris o uno y una clarity Estos son los ítems con los que mejor comenzarás seas de 4 o de 5 ¿Por qué piedra de la plaga? Bien, puede parecer extraño pero Chen tiene un ataque base elevado Sumado esto a los neutrales que tendrá bajo su poder La armadura disminuida generará un impacto enorme Y los dos centris son para cubrir el lado neutral del contrincante así no podrá polearlos Parte 4 Creeps Como ya sabrán los creeps cambiaron mucho en esta última actualización Y esto ayuda bastante a los héroes que se aprovechan de ellos Sobre todo a Chen Hay muchos creeps neutrales y es importante saber sus habilidades Podría mencionarlo todo pero sería un video muy largo Por ahora céntrate en leer las habilidades del creep que quieres tomar antes de que vayas a tomarlo Y de paso también los estudias Todos los creeps tienen habilidades únicas y todos son muy útiles Pero hay quienes resaltan siempre En los creeps niveles bajos estarán el troll de la colina Capaz de atapar un objetivo por 1.75 segundos El kobold que aumenta la velocidad de movimiento en forma de aura en un 12% Y aumentando progresivamente este es uno de los creeps estrella O sea uno de los principales si lo ves tómalo Y la arpía crea tormentas El mejor creep antes de minuto 14 Si lo ves tómalo enseguida Este creep puede lanzar un rayito de 140 de daño cada 4 segundos Si su velocidad de recuperación de mana es exagerada Sumale un anillo de Basilius al Chen y tendrás un creep capaz de echar a todos tus enemigos desde temprano Entre los creeps de nivel alto los tres mejores serían el pollo cookie cookie Con la habilidad de posicionar con un torbellino El centauro capaz de estornear por 1.6 segundos Y esta cochinada roja que bueno causa un daño mínimo pero alentía un poco con su habilidad de movimiento Aparte de si se muere y crea una explosión que da un bonus de velocidad de ataque Parte 5 ¿Cómo jugar con tanta habilidad? Yo tengo el tap como cambiador de unidad Chen solo dirá penitencia y luego no sirve más Lo demás deben hacerlo tus creeps No trates de crear combos Cambia de creep Usa su habilidad Cambia otro creep Usa su habilidad Cambia otro creep Usa su habilidad Así hasta que los 4 creeps que tú tengas bajo tu control estén en cooldown En la mayoría de casos Muchos de los héroes enemigos focoserán a tus creeps No te preocupes en salvarlos Es su destino morir por ti Estos oponentes van a lanzar todos sus poderes Es gracias a la ignorancia de no tener muchos jugadores Chen Que la gente, bueno la mayoría Piensa que nuestros creeps les darán más oro Más experiencia Pero solo es un creep neutral con más vida En caso contrario pensarán que no son una amenaza Y ahí sufrirán por igual Ya que cuando se den cuenta Nuestros creeps les habrán quitado mucha vida En resumen Tira penitencia y controla los creeps Si es que no quiere sufrir riesgo Luego de tirar penitencia Manda a Chen a una zona segura Y continúa a tratar que solamente con los creeps Parte 6 Ítems según la partida Todas las partidas son diferentes Pero acá recomendaré ciertos objetos dependiendo de cómo va la cosa Siempre recomendaré tambor Añadirá velocidad a tu equipo y a tus creeps Y al activarlo te convertirás en un pusher Luego ya si es que tu buff no está sacando auras Te tocará a ti hacerlo Clásico mekans, pipa, vanguard mejorado Y cualquier otro ítem de auras Esta sería la build Para un Chen de auras Full soporte con sus wars y sentry Siempre esta build funciona Si tienes tres cores enfocados en agresión Si por X tienes dos cores buenos y un off mediocre O falta más apoyo en la agresión Tendrías que cobrir el papel Semi soporte pero con apoyo de ítems En este caso el Athos es esencial Crevas si es que nadie sacó Y bueno si se puede reemplazar por Vladimir El martillo suele es para pushar Parte final Cuando no jugar Chen A pesar de que Chen puede debilitar a la mayoría de héroes Tiene ciertos counters que si los ves es mejor evitar Jugar Chen en esa partida El primordial es Life Lifestealer ya que se aprovechará de la vida de tus creeps Para curarse con sus pasivas O usar tus creeps para huir con su última habilidad Infestar En Chen 3 al ser otra heroína que controla unidad Y saca tu tendrás que tenerlas de perder Ya que si ambos empiezan a pelearse por un creep Tú vas a perder por el consumo de mana Y además a ella no le hacen daño Los ataques de los creeps que tú tendrás Más bien estarás en desventaja Después yo creo que tiene un bonus extra Contra héroes como el Beastmaster Ahí sí vas a poder controlar todas sus unidades Y tenerle un control absoluto en toda la partida Después Chen puede con todos los demás héroes Incluido Doctor que será algo fastidioso Puede ser un poquito fastidioso O Leech que bueno Se cree que podrá tener ventaja Porque su última rebote hará en tus unidades Pero no Más bien se van a gastar los rebotes ahí Jajaja Usar Chen te asegura una partida rápida Casi todas mis partidas ganadas con Chen Duran menos de 35 minutos Pues la presión de este héroe es abismal Sin embargo en partidas largas de 40-50 minutos Lastimosamente Chen empieza a flaquear En estos casos donde la partida se alarga demasiado Recomiendo ir a full soporte Full auras O pushar las líneas El cetro de Chen Rara vez le ha usado Ya que el ultimate No salva muchas vidas Más bien hace que soporte la batalla Pero no lo uses pensando Que el héroe que está siendo gankeado por 3 Va a sobrevivir Porque le lanzaste tu ulti Más bien úsalo cuando recién esté comenzando la teamfight Si quieres usarlo cuando está Digamos un héroe que está siendo gankeado Y quieres lanzar ultimate para entre comillas salvarlo Pocas veces funciona Porque solo te cura 200-400 de vida Y 400 de vida cuando ya está a máximo nivel Entonces En la vida pues Cuando estamos en máximo nivel Ya 400 de vida no es nada Posiblemente vas a recibir muchas puteadas Diciéndote No por qué no metiste ulti Si estaba ahí contra 3 Pero Es que parece que la gente A veces no No tiene noción de las matemáticas Y piensa que Más 200 de vida Le va a curar Los 350 daño Que le causa un misilazo De la benguefo Bueno y esta es la guía Son mis tips Para que puedas aprovechar al chen al máximo Y me gustaría ver más chen La verdad no me gustaría ver tanto Porque si es que la gente En verdad supiera jugarlo Ganaría Muchas partidas Y bueno Ahora que esta versión Ha favorecido bastante a los soportes Es mejor aprovechar Sobre todo a los creeps Espero que te haya gustado Y si no Ni modo Bueno a mi me gusta hacer estos videos Pero igual Nos vemos